Los machetes. Por definición, un machete es una herramienta de corte con la forma de un cuchillo largo. En el cerebro de un mexicano es una quesadilla de 70 centímetros que se sirve en la colonia Guerrero. Fundado en 1964 por la señora Amparito, este popular local tiene dos peculiaridades. Sus enormes y grasosas quesadillas rellenas de distintas combinaciones, advertimos, todas con cebolla, las cuales van por todos los clásicos de las quesadillas, como tinga, chicharrón o papa, pero todas del tamaño de un maldito machete. Su segunda particularidad es que al fondo del local se encuentra la Major Sneaker Store, una tienda de tenis que distribuye ropa y distintos pares únicos en el mundo, los cuales llegan a alcanzar precios exorbitantes para todos los gordos amantes de los tenis, conocidos como sneakerheads. Así que si andas en la Guerrero, en vez de caminar con miedo y quejarte por la inseguridad, trágate una quesadilla y cómprate unos tenis, ma, 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 marrano. Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla, tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es... Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre estas hermosas quesadillas gigantescas de tradición, los machetes ubicados en la Guerrero. Motivo por el cual me encuentro aquí es por lo que estoy con un señor Sneakerhead. Les voy a presentarlo, compositor, músico, basquetbolista frustrado, en este caso puedo decirme, ¡Señor Jessy! Un placer tenerte aquí, en tu agenda tan ocupada. Muchas gracias. ¿Por qué estoy aquí el día de hoy, profesor Jessy? Porque sucede que este local tiene algo bastante peculiar y es una tienda de tenis. Vamos ahorita a entrar a eso. ¿Machetes estos en gusados y baratos estos en gusados? 70 centímetros, como nosotros no hay dos. Porque hay varias copias, ¿verdad? Y uno saca como quesadillotas gigantes. Aquí son los patines. Nosotros son más puñales, ¿no? Si son machetes, te lo hago más puñales. Inga a mí me llama, pero tiene cebolla. Tú no le entras a la cebolla. Todos los gusados traen cebolla, menos la papa, el queso, jamón y el repasado. Todo lo demás trae cebolla. ¿Y usted con queso? No tengo. No hay cebolla, ¿no? ¿Ah, sí? Te lo van a hacer de bistec. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí hay? Sí, ya, ya dijeron. Y yo voy a ir por uno de tinga. ¿Tienes como tamaño normal? Todos son de ese tamañito, 60 centímetros. ¿No hay versión? No, sí, lo que no te comas te lo puedes llevar. ¿Y uno de chicharrón aquí le va a entrar estrellito? ¿Uno de chicharrón con qué se traiga, no? Sí, confía, no se ha quedado de la tripada. Sí, ni nada. ¿El nombre de momento es con Jesse Huerta Weck? Jesse Eduardo. Jesse Eduardo Huerta. Huerta Icky se pronuncia. ¿Se pronuncia Icky? Icky. ¿De dónde es? Es alemán. Mi mamá es sueca alemana, nacida en Estados Unidos. Mi papá era de la Ciudad de México, mexicana. ¿Cuántas veces te dicen Joy? Ya después de tantos años y que la gente... Sí, mi papá se confundía. O sea, si de repente papá enojaba de... Pero es más normal. No como tú, el segundo, el otro, el pelón. A ver, a ver, ya, ya. Pasaba. Me acuerdo de nuestros primeros premios MCB. Fuimos con playeras así de... ¿Y así? ¿Yo? No sé, ¿no escribió? No sé. A mí como comandante me ha pasado, la gente de repente me ha gritado, ¡Stand up! ¿Eso es algo que me ha gritado? ¡Stand up! Igual me decían su Chuy Navarro. Y de repente llegan y le dicen, ¡Tú eres Rey! Claro. La verdad llega a pasar. La verdad llega a pasar. ¿Te ha tocado que te digan Jesse y Joy? Claro, eres Jesse y Joy. ¿Tú eres Jesse y Joy? Hola, Jesse y Joy. Si no es mi apellido Joy, ¿no? No es mi apellido Joy. Imagínate llegar con Riz a decirle, ¡Tú eres Wu-Tang Clan, ¿no? Yo conocí a Ghostface. ¿Conociste a el mejor rapero del mundo, a Ghostface Killah? ¿Conociste a mi rapeo favorito? ¿Cómo fue conocido a Ghostface Killah? Increíble, lo conocí en una fiesta de Apple en Austin. ¿Cómo es el Ghostface Killah en persona? Siento que no es un tipo agradable. Da miedo. Da miedo. ¿Cómo? ¿Y qué te digo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿No era una fiesta? No, era una fiesta y estábamos como en el pato trasero de una casa. ¿Qué le rodea? Había chicas, pero en su mayoría eran como gente de la industria. ¿Qué increíble lo mucho que les vio toda la entrevista? Y cuéntame más de Tony Stacks, de Almighty Tony Stacks. Cuéntame más, por favor. Bueno, me pasó una vez también, estaba en un vuelo, íbamos, teníamos como concierto en Cancún y yo volví solo y de repente veo que pasa como una persona rubia que yo dije división periférica y me sintió ahí y yo me digo, volteo así, ¿no? Yo en el asiento junto. Era Taylor Hawkins, de los Foo Fighters, el baterista de Foo Fighters. Como si nada, iba como en el asiento de la fila de emergencia y veo que no venden nadie al lado de mi lugar y me acerco y le digo, oye, te cambio mi asiento, te doy mi asiento para que vayas más cómodo. Yo soy súper fan de los Foo Fighters. Y se me cae y me dice, why bro, why? You've been cool, like, como que él no entendía por qué yo le quería cambiar mi asiento. Para que él les veía más cómodo. Ah, tú estabas en primera clase y estabas... Y él estaba hasta allá, ¿no? Entonces se para como que ve y me dice, thank you bro, it's okay, it's okay. Ya bajándonos del avión, estaba nuestro crew de fans, ya me recibió, me recibieron ahí medio públicamente y se me acerque ahí y dice, who are you bro, who are you? Y unas, unas, las chicas del crew de fans así, Jessy Joy, Jessy Joy, le digo, le dice, ¿qué no sabes quién es? Y yo le digo, ¿qué no saben quién es ese? No, it's just an old rocker, muy buena onda. Lo más en rock en eso fue, me tocó en Rusia, un avión en el que estaban Luis García, Martín Orly, el perro Bermúdez y Zagy. Y lo único que pensábamos todos era, todo este avión ya le vio en Peña Zagy, porque estaba yendo de mexicanos, era todo lo que estábamos pensando. ¡Oh, no! Voy a tomar una foto para que vea la dimensión de esto, la proporción. No sé de mano chiquita, ¿eh? 70 centímetros, mi sabor. ¡Impresionante! ¿Con qué te apoyo? Tenemos aquí, oh, aquí está Bistex, ¿te paso a Bistex? Sí, por favor. Nuestro capítulo de Men vs. Food. Eso se va a poner muy fuerte, mira. Gracias, qué amable. ¿Qué te sientes durante seis veces en tu vida? Estar sentado en un auditorio y que digan, el Grammy es para Jessy Joy. Latino. Vamos primero al latino. Después entramos al Grammy fuerte. El sentimiento es indescriptible, ¿no? Lo que es el Oscar para los actores, a nivel mundial el Grammy es el equivalente de la música. Entonces, de todo lo que hay en español, esto fue lo que toda la industria, de todos los que hacen música en español, en el mundo, reconocieron como que es lo mejor. La primera vez que ganamos fue por Mejor Nuevo Artista. Nos salió Espacio Sideral y todas sus canciones. Muy nuevo eso. No el proceso, porque obviamente por eso es para llegar a ir con el ****, pero era su segundo sencillo. De vez de ver, ¿grammy? Digo, pasó un año desde que salió el disco, unos como cuatro sencillos. Joy tenía 18 y yo tenía 21 cuando ya oficialmente ya arrancamos. Pero la verdad fue increíble, ¿no? Y bueno, finalmente el Grammy ****, el Grammy internacional. Desde que recibiste la invitación lo dijiste, ay ****, qué pedo. Estar ahí de repente sentado en un pasillo al lado de Chance de Rambo. Entonces estaba ahí, creo que vimos Alicia Keys, Mariah Carey. La verdad fue increíble. Y de repente... Los mexicanos y hacen un álbum en español. Para nosotros es como... Exacto, es un álbum en español donde de repente escuchas... Andy Grammy goes for... Jesse Jones... ¿Qué? Ahí sí dijiste... I'm Kanye West. ¿Qué ****? ¿Cómo celebraron después de eso? Sabían de la victoria como... ¡Tenemos un **** Grammy! ¿Ahora qué? A destrozar el rey. Que normalmente no destrozas nunca el lugar. Porque el que sale destrozar es uno. ¿Vos te acuerdas? Vamos a destrozar Las Vegas. Las Vegas intacto. Y uno así al otro día así de que... Yo hoy hace eso, yo hoy entra a la fiesta, yo hoy entra... Porque se ve que es bastante tranquila. Yo hoy es más tranquila de los dos. Siento que subiste como... ¡Vamos a descansar en la voz! Y además yo soy más hyper y... No me puedo dormir así después de un concierto inmediatamente. Yo tampoco puedo salir todas las veces, pero... De que sales con la adrenalina así y de repente tienes que... Llegar a cero. Tenías a... ¿Qué? ¿Diez mil, quince mil ****? Cuidado tus canciones, todo elante así en eso, al cuarto a dormirse. Y así de repente así como en una burbuja así de... Mínimo ir a cenar o algo. Tienes más tranquilona. Son para mí como los Kings of Leon ustedes. No en el modo del rock, no en el modo de las botas. Pero porque empezaron en el tema gospel. Empezaron en la iglesia. Lo apena pastor. Y que de repente les digo, vamos a cantar en la iglesia. Empezamos a escribir mi hermana y yo cuando teníamos... Ella tenía quince, yo tenía dieciocho. Y como que por primera vez no nos estábamos peleando, mi hermana y yo. Y mi papá se dio cuenta que estábamos muy callados, ¿no? Entonces abrieron el cuarto y nosotros... Escribimos una, escribimos dos, escribimos tres. Y de pronto dijo papá, ¿por qué no cantan esa canción el domingo? Y nosotros... Pero si la canción habla de Superman. No habla como de Dios en ningún momento, ¿no? Y nos dijo mi papá, si lo ven de cierta manera, o sea, Dios es amor. O sea, Dios puede ser la energía positiva entre amigos, entre dos amigos, entre un padre y un hijo, entre una pareja, o sea... Y dijimos, ah, bueno, tiene un punto, ¿no? Pero de todos modos no podías irte al escenario y rockear. O sea, sentías como ese respeto de no quitarle reverencia al escenario de la iglesia. Pero cuando vimos que se empezaban a aprenderlos de la iglesia, dijimos, bueno, esto es positivo. Ahí estrenamos el 95% de las canciones del primer disco. ¿Llegaste tú fue su primer sencillo? ¿Llegaste tú fue...? No, es fácil de dar, pero llegaste tú fue la primera canción que escribimos. Bueno, exacto. ¿Esa la interpretaron en... ¿Le tocó a la iglesia? Le tocó a la iglesia. O sea, que eran como este coro gospel blanco, súper divertido. Era diferente a lo que estábamos nosotros escuchando en la iglesia. Y a la vez era diferente a lo que escuchábamos en la radio. Vamos a ver que a nosotros nos gustaría escuchar. De pronto dijimos, oye, ¿cómo sonaría esto grabado? Y conseguí con una prima un micrófono apestado aquí, conseguí una computadora apestada. Y empecé a grabar. O sea, nadie agarró y le dijo, hey, grámenle esta canción. Tú dijiste un día, ay, tú tenías tu grupo cristiano. No era grupo cristiano. El Jesucristo Rocamía. Me engaña el nombre. Así se llamaba la iglesia. Ah, entonces vieron como, le vamos a poner a la iglesia y ya... Ay, mamá. Ya casi me acabo esta, eh. Tú, te estoy viendo guerrero, eh. ¿Qué tal de las heridas? Hombre, ¿cuál es el? Ah, qué tal de las heridas, tío. Disfrutó mucho hacer esa broma. Muy simpático, muy simpático. La disfrutó mucho. Me lo p***gué, me lo p***gué. ¿Qué tan cierto es que tenían cierta forma y ustedes no estaban enterados? Yo estaba trabajando en mi primer tramo, que duré cuatro años, en Costco. ¿Te agarras en Costco? ¿Qué hacías en Costco? Estaba en la entrada y a la salida. Te daban como puertas. ¿Y te hacían descuento Costco? O sea, ¿tenías tu navegador lleno de productos congelados y televisiones? Nada, lo único que creo que te dan es la credencial. Te dan la membresía. A ver, no me c***as. Starbucks te regaló un café al día. Los sembrados de macron las pueden tragar ahí, seguro entiendo. Me estás diciendo que Costco te da tu credencial para que puedas entrar... A comprar. Pero, todo pasa por algo, güey. Y creo que una de las cosas que más me ayudó fue cuando nació mi nena la mayor. Si yo no hubiera estado asegurado, no sé cómo lo hubiera tenido. Gracias a que estabas en Costco, estabas asegurado. ¡Claro! Tu hermana y tú tienen personalidades muy distintas. ¿Cómo ch***as lidian con eso al estar en escenarios tan grandes y estando de tour? Creo que la parte que nos ayuda a trabajar muy bien, a complementarlos, es la parte de que somos distintos. Lo que a ella le falta, yo lo completo. Lo que a mí me falta, ella completa. Ayuda el hecho que somos amigos como ayuda el hecho que somos familiares. Pero sí es un gran alivio de repente estar tanto tiempo lejos de casa y voltear y ver que tienes a un pedacito de casa contigo. Y de la familia. Y nos conocemos a la perfección. O sea, con una mirada nos decimos todo. O sea, vamos a estar cantando. Yo volteé la venda y ¿qué pasó? ¿No? O... This is amazing. Tu hermana no se llama Joy. Se llama Joy. Es Tirsa Joy. Tirsa Joy. No hubiera calado Jessy Tirsa. Como que ¿cómo fue la junta para ponerle el nombre? Como Tirsa y Jessy. Nunca le han dicho Tirsa aunque sea su primer nombre. Y a mí nunca me han dicho Eduardo. Gracias a Dios. Cuando estábamos viendo cómo se llamaba la banda pensamos en nombres. No nos sonaba un nombre. A alguien se le ocurrió no usar sus nombres. Jessy y Joy. Y normalmente, aunque son damas primero, como el que siempre regañaban, quisiera Joy o quien fuera siempre regañaba. La mayor primero. Quien te quitaron. Jessy y Joy. ¿Se quedó? De ahí jamás pensaste que tantos fans iban a estar jugando. O confundiéndolo. O confundiéndolo. Joy. Joy. No. Un saludo a mi hermana que es bien tu fan, Joy. Hiciste Viña del Mar. Al día siguiente ¿qué haces Viña del Mar? ¿Qué pasa en tu vida? Acabamos de hacer por segunda ocasión el festival de Viña del Mar. El primero, literal, tenía como cinco semanas que había padecido nuestro papá. Y nuestro papá siempre nos decía, no, un día nos voy a ver. O estaba sentado en el sillón viendo Viña del Mar y decía, papá, un día los voy a ver ahí. Un día los voy a ver ahí. Desafortunadamente, él se nos adelantó. Ya no nos vio ahí. Al menos de manera física. Pues para nosotros fue muy, muy emotivo la primera vez ahí, ¿no? ¿Qué se siente tener cautivada a tanta gente? ¿Qué se siente haber podido hacer ahorita aquí en la Ciudad de México? Es un sentimiento indescriptible, ¿no? El poder hacer lo que más te gusta puede ser algo que probablemente tú pagarías porque te dejaran hacer. Y que conectes con la gente y que después de tantos años, tantas bandas que has visto venir e irse, sigas relevante. Creo que es algo indescriptible. Les tocó un brazo de pámara. Y a partir de ahí no ha parado. ¿Cómo has lidiado con eso personalmente en cuanto a algo elaborante? Hemos mantenido el enfoque en seguir haciendo lo que más nos gusta. Aunque somos nosotros en el escenario, creo que si nos perdemos en el personaje, te come el personaje y se pierde la objetividad y se pierde el fin de todo lo que haces, que al final la canción manda, ¿no? Entonces creo que hemos mantenido el enfoque en eso. Un besito más. Es más que una rola. Tiene un trasfondo más fuerte. Esa canción nos va a marcar y acompañar para el resto de nuestra vida, ¿no? La escribimos como a las dos semanas que habíamos perdido a nuestro papá. Teníamos como tres años de gira sin parar y... ¿Te dices tres años de gira sin parar? Sí. Ok. Teníamos bloqueado ahí como dos meses de vacaciones y pues desafortunadamente, pero a la vez quedó el tiempo que teníamos off. Y no es como que solo le pasó a uno de los de la banda, ¿no? O sea, le pasó a toda la banda, a todo el colectivo, a todo el creativo. Empezó exactamente igual. Terminó siendo César Casita, un lugar donde fuimos a recordarlo, a escribirle una canción juntos. Terminó siendo un viaje como medio sanador. ¿Qué les hizo sentir para escribirlos aquí? Empezaste la melodía pensando en cómo le gustaban los boleros. Y a papá le hubiera gustado una canción así. Llegó yo y empezamos a poner letra, hablamos unas cosas aquí y acá y no la pudimos terminar, ¿no? Porque cada que la cantábamos era un lloradero ahí. Terminó ese proceso de lo de papá. Fuimos a Viña del Mar por primera vez. De ahí nos fuimos a Londres a terminar de grabar el disco. Regresamos todavía de haber grabado ya todo el disco. Completamos la última parte de la canción, que literal eran dos líneas, ¿no? Y nada más recordarme me conmueve. Pero esas dos frases cambiaron la canción por completo. La hicieron camarrar ahí. Y la fuimos y la grabamos. ¿Cuáles son las dos? La frase fue... Este es un día ir a visitar. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Es como la mitad del coro. Pero terminó ahí como resolviéndolo, al menos como nosotros lo sentíamos que estaba redondo. Y la canción la grabamos en República Dominicana, en la casa de Juan Luis Guerra. La produjimos él y yo. Y ya es como un hoste es típico, Juan Luis Guerra. ¿Qué tipo de estadismo es ese? Pues perdón, interrumpir. Y yo digo, Juan Luis, no, 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 está bien. Y ya nos fuimos y grabamos ahí en su estudio la canción. Que él además es una persona muy espiritual. Además tiene esa energía como medio paternal. Y además es una eminencia musical. Entonces, como que sentimos mucho esa cercanía de, como de padre, ¿no? Y pues estando ahí todo, dice Juan Luis. Bueno, pues vamos a presentar la canción, ¿no? Nosotros, ¿cómo presentar? Sí, vamos a, vamos a orar para que Dios bendiga esta canción. Para nosotros fue así de, ¿qué hay? Esto, esto es algo que si mi papá estaba aquí, él lo hubiera hecho. Me hubiera encantado, ¿no? Él lo hubiera hecho. Eso es lo que Bad Bunny no haría. Dile como, vamos directo al track o algo así. Claro, no, la verdad fue algo muy, muy, muy lindo. Y habernos llevado nuestro Ramy por ese disco. Que llevaba el título, la canción que le dedicamos a papá. También en ese inter, nosotros cambiamos de management. Y pasaron, hay muchas cosas que pudieron haber hecho que un besito más fuera un disco, este, catastrófico, ¿no? Porque ya en pleno lanzamiento del disco, dejamos a nuestro manager. Entonces se quedó, así que queríamos cambiar las llantas al neumático cuando la carrera ya había empezado. Entonces cada logro, cada cosa que pasó, dentro de un besito más, supo un millón de veces mejor. Y ahora, interpretarla en vivo, frente a miles de personas, sabiendo que es por tu papá, debe ser de las cosas más especiales que hay en el escenario. Es un momento, la verdad, muy increíble. La primera vez que la cantamos, los fans sabían de dónde viene la canción. Todos, absolutamente todos los fans sacaron una foto de mi hermana y yo dando un beso a mi papá, que le damos un beso a los dos. Uff, no, mi hermana no, es la, creo que es la única vez que no ha podido, o sea, no podía hablar de que estaba llorando y de lo bonito que fue y de lo fuerte a la vez y como que nos sentimos entendidos por todos. Fue, la verdad, muy, muy heavy. ¿A qué van? ¿Ahora qué sigue? Porque ya hacen rales en Europa, ¿qué más sigue para ustedes? Pues el camino todavía es largo, ¿no? Creo que en el momento que nos sentimos que ya la hicimos, va a ser re flojera y me va a tener a la NBA o algo así. Eres una sneakerhead. Definición de sneakerhead en 3, 2, 1. Cuando tú saludas a uno sneakerhead, hay algo como que inconscientemente volteas a otra fleca, cuando volteas abajo es como, a ver, ¿qué tenéis traes? ¿Tú qué traes? ¿Traes Human de? Farrell, Farrell. Yo traigo aquí, Cactus Jack de Travis Scott. Pero ahí te va lo más maravilloso. La señora que está ahí, la que nos vamos conmigo. Amparo Botegues. La señora Amparo. ¿En qué momento decidió, estando tan chiquita, cerca de 70 centímetros? Ay, vamos a cumplir mucho años ya, cuando está chiquita, desde 70 centímetros. Y más adelante, pero se observamos más. ¿Y en qué momento llegó Moisés, su hijo, a decirle, mamá, quiero vender tenis atrás? ¿O cómo fue? Cuando él estuvo en Montreal, ya llegó con esa idea de poner una tienda de tenis. Atrás está el negocio de Moisés, la major sneaker store, donde se distribuyen de los pares más finos que hay en el mercado. Así es. Hacen compra y resale. Acompáñenme, vamos a... Aquí machetes y allá tenis. Aquí machetes, allá tenis. Miren el recorrido, por favor, no me dejen de grabar el recorrido para que vean cómo es. Muchísimas gracias, señor Amparo. Gracias. Perdón por el juguete, está bien tu juguete. Mira, es una caja de Jordan gigantesca. Gracias. Tú eres bastante conocedor de esto, por el básquetbol, el que está de los fans. ¿Podemos ver aquí los caros? Uf, GC1 para Nike. Esto fue lo primero que hizo Calle West para Nike. Estos están en 54 mil pesos, 65 mil pesos, 45 mil pesos. Uf, mira, ¿qué están? ¿Qué están ustedes? Son los tíos, pero los originales, ¿no? No, no seas cómodo. Mira, llévalo esto a tus hijos, así. Ah, pues yo digo Gangsta, que los traigas a Karen. Yo le compré una sociedad, pero... Pero empezó a arrancar un nuevo escenario, ¿no? No, no, tenía luz, tenía la luz así abajo. No, 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 no. Mira los Jesus. Mira los Jessys. Esto es para mí de los... ¿Te lo tienes en Jess? Sí. Jessy ya... Jessy ya está muy como podemos cortar para empezar a comprar tenis. Este es mi vuelo favorito. Con esto despedimos por nada más. Estaremos aquí hangueando en la Major Sneaker Store México. Vengan y cómprense un buen par. Yo despido aquí a esta gran persona adicta a los tenis. A la buena música, el basquetbol y a la buena actitud. Muchas gracias. Buen entrenador. Muchas gracias. Qué bonito programa. Qué buena agradura. ¿Algo quieras agregar? Este, Río Pan. Río Pan y tenis a la bolsa ahorita. No, no, muchísimas gracias por verme acá. Divertísimo y este... Y... Y... Bueno, Jessy. Güey, ya vi el par que te gustaba, güey. Jessy, jálate ya, güey. Tengo el par que te gustaba, bato. Tomá, ya cuálgale, ya. Y ya para el... Jálate para acá, güey. Gracias. 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 Gracias.